¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! Hoy estamos en Skywars con León Picarón ¡Alejo! Que ya tenemos nuestras skins de vuelta, aunque no creo que tardemos mucho en volver a estar baneados Pero, mientras las tengamos, porque me das un beso Yo que sé, tío, que es de la científica Vamos a jugar a las partidas de Skywars Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hey! Vamos allá ¡Diajejejejeje! ¡Diajejejeje! ¡Diajejejejeje! El equipo que tengo es una basura El equipo HD que tienes Me voy a ir a por este Pero a duras penas A duras penas o a blandas penas A duras Creo que me la estoy jugando Muchisimo Voy a unos putos pantalones de mierda que tengo He comprado unas habilidades Para que la tierra me de tesoros Hola Nico Esta tierra me ha dado un tesoro Me ha dado un ojo de araña Es una habilidad que tienen Esta tierra me ha dado dos lingotes Y para eso son las habilidades Por ejemplo O también sirven para esto Mira donde estas Nico tienes flechas Tienes flechas Tengo bloques ¿Alguien tiene bloques para darme? Si, si Necesito bloquecitos wey Gracias Mira Zeta ¿Qué? Mira... ¿Ves ahí lejos? Bueno, espera Vamos al lado de Zeta Eso, venid, venid Que os daré amor del bueno Se dice venid Venid, venid Que os daré amor del bueno Pene, pene Que os daré amor del bueno Joder, no hagas esos puentes Joder, tío Es que fueran difíciles Mira Zeta Atentos Si, son difíciles ¿Has visto? ¿Qué? Han salido tres flechas ¿A ti? Si Eso es de hackers, tío No, es de habiliteers Ahora tengo una mierda, tío Habiliteers Ahora os he hecho aquí un puentecito Para que crucéis ¿Has visto qué mono? Si, me gusta Si Mono kimono Ahora de repente recibo un flechazo Si, seguramente Suele pasar Uy, hay ahí Uy, tío Joder Ah Uf, me pega, eh Me he cargado a ese señor, jeje Oye Voy a comer un ojo de araña, tío Porque tú eres así, ¿no? Hostia, que eso envenena Esto es por aquí Ok, hay uno Tengo sin bloques, tío Atentos al flechazo de tres flechazos ¿Flechazo de tres flechazos? ¿Habéis visto las tres flechas? Buah Sin flechas, tío Sin flechas Dale, guapísimo Z ¿Qué? A la de una ¿A la de dos? ¿Y a la de tres? A la de tres Hemos saltado los dos a la vez Uy Chaval Yo pensaba que ibas a empujar tú Ah, ¿qué? ¿Lol? ¿Era para eso? Sí Ah, ¿para qué era? Yo qué sé, yo pensé que me ibas a disparar por detrás No Digo, ¿me disparará y me lanzará? Lol, no Que inútiles, ¿no? Sí Pero es que nos ha salido y a Nico también Cuidado, Nico Uy Uy Qué majo eres, eh ¡No! 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 Que estás haciendo lo mismo No te has caído por dónde estás desplazado tú, sino por dónde te he desplazado yo No te has desplazado tú ¡Lol! ¡No te has desplazado tú! ¡No te has desplazado tú! ¡No te ha desplazado tú! ¡Gracias!